Y vamos a criticar a Ramos Yo a Ivory le perdono lo que sea Igual que al cuerpo Ramos Cállate El fútbol colombiano Cállate, el fútbol español es bueno El fútbol español es feo, igual que Ramos No, sin Bandaico ocho meses, quiero ver cómo van a ser Maldito pico Si Sergio Ramos dice Que el fútbol ahora se juega con las manos Pues se juega con las manos Y ya Mi hojita Aquí está Listo, entonces tú presentas el video ¿Qué te digo? Pues saluda, ¿no? Y di lo que vamos a hacer Eso es presentar un video, ¿no? ¿Y cómo tú lo presentes? ¿Cómo lo presentarías tú? Dí el día de hoy, vamos a... Pues si quieres, hoy vamos a... Saluda, no les voy a llegar de una con el... Hoy vamos a... Sí, ¿por qué no? ¿Sí? Todo esto va a salir de un video Muy buenas gente, ya me tienen aquí en el canal Hoy, el día de hoy vamos a hablar del partido de ayer Del Liverpool y el City Y vamos a criticar a Ramos Como siempre, así que vamos a hacer un video de ayer Bueno, aquí ya tenemos nuestra hojita Aquí tenemos los apuntes Aquí tenemos la formación Y yo les voy a presentar la formación del City Les voy a decir algo que me gustó de cada uno Y ella nos va a presentar la formación del Liverpool Y yo les voy a decir algo que me gustó de cada uno ¿No les parece? ¿Te parece? En el arco teníamos a Ederson Moraes Que pedazo portero No entiendo que haya gente que diga que Alison Becker es mejor No entiendo Las que nos salvó a Gerard Ederson Moraes No tiene un nombre Yo sabes Nos salvó de unas monstruosas Increíble Ederson Estaba jugando con un 4-3-3 Así que por derecha tenía la locomotora Kyle Walker Increíble Kyle Walker Esas escaladas como ganaba en físico En el medio teníamos la pareja de centrales de Rubén Díaz Que me encantó el partido de Rubén Díaz Para ser tan nuevo como lo es Y luego Laporte Que también tuvo un buen partido Ya les digo que en líneas generales Todo el mundo, todo el mundo Tuvo un buen partido ¿No crees? ¿O alguien para ti jugó mal? Para mí no da la verdad Nadie Por izquierda Joao Cancelo Que ya me parece que se está reafirmando Como el lateral izquierdo Definitivo del City Luego en el medio campo Como interior por derecha Kevin De Bruyne Que... Ay Dios mío Kevin 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 Se nos escapó el partido En el medio campo Como pivote Rodri Que es un excelente pivote Y como interior por izquierda Ilkay Gundogan Que me sorprendió Pero bueno Siempre es bueno tener a Gundogan Luego En la punta por derecha Tenemos a Ferran Torres Pero es que él fue el único que no me gustó mucho el partido De Ferran no me gustó el partido En la punta Gabriel Jesús Que fue el héroe salvador del City Y por izquierda Starling Que siempre es Starling Y ahora tú presentanos lo de Liverpool Bueno En el arco teníamos al increíble Alison Por ese hijo de perra No ganamos el partido Ay no lo quiero tanto Bueno por derecha ¿Cómo estaban jugando? ¿Cómo alinearon? Alinearon en un 4-2-3-1 Sí Muy bien Entonces por derecha Teníamos a Alex Arnon Me gustó mucho a Alex Arnon Hasta la lesión Embarrada la lesión Pero se lesionó solo ¿No? Fue un desgarre Ojalá no sea nada muy grave No creo Pero me gustó mucho a Alex Arnon Matip y Gómez Matip y Gómez Me pareció que Hubo mucha solidez A pesar de estar sin Van Dijk Gómez no sé qué hizo Pero mejoró mucho Del anterior partido ahora Y Matip Matip se comportó Como un puto capo Impasable Matip Por izquierda Teníamos a Robertson Robertson también Me gustó el partido Ciertas escaladas Es verdad que tuvo oportunidades De gol que desaprovechó Pero estuvo bien En el medio teníamos En el doble pivote Teníamos a Henderson Y a Wijnaldum Buen partido de los dos Henderson no me gusta mucho Pero me gustó mucho Como repartió fútbol Mucho me gustó El partido de Henderson Y Wijnaldum Lo mismo De nuevo por derecha En la línea de tres Sí Teníamos a Diogo Xhota Eso me pareció Algo interesante Yo pensé que el punta Iba a ser Diogo Xhota Pero de punta Puso a Mohamed Salah ¿Cierto? Sí Entonces me pareció Un cambio interesante No sé si le salió Tan bien a Klopp Como esperaba No sé Pero estuvo bien Firmino ahí en la zona Del 10 me encanta Como Firmino Baja a recibir balones Es brutal Firmino ¿Y quién ha estado por izquierda? Mané Mané que tuvo un buen partido Pero como siempre Ese cabrón no deja de tirarse ¡Aaah! Dios mío Sterling y él son tan parecidos Pero Mané es inferior a Sterling Sin miedo se los digo Bueno Ya que analizamos las formaciones Analicemos lo que fue el partido Como tal ¿Cierto? Como ya saben A mí me gusta dividir el partido En bloques de 15 ¿Cierto? Los primeros 15 Fueron de un dominio De Liverpool El Liverpool dominó el partido Los primeros 15 Era el que más pulsaba Era el que más oportunidades tenía ¿Cierto? Pero jugaba mejor O sea El City lo intentaba Pero el Liverpool jugaba mejor Luego en los segundos 15 Estuvieron un poco más equilibrados Para el lado del City El City empezó a atacar más Empezó a subir las líneas Tenía más opciones Pero el Liverpool Seguía siendo mejor Aún con las pocas opciones Que tenía Luego viene ese penalti Del Liverpool Que no era penalti No era penalti Ustedes dirán Juan pero hubo falta clara Sí claro que hubo falta clara Pero la falta previa Que hubo Contra Sterling ¿Quién la pitó? ¿Quién la discutió? Solo Sterling No pasa nada Los criterios arbitrales Deberían trascender jugadores O sea A mí no me importa Si la falta se la hacen A Lionel Messi O a un niño Que juega en el deportivo Tapitas de sexta división De Ucrania No me debería importar O sí Era falta Por lo cual ese penalti No era justo No era justo El resultado que sacó Liverpool No fue para nada justo Luego vendría Bueno Obvio si fue justo En cuanto a juego Liverpool generó mucho juego Pudo hacer goles Le faltó Contundencia Definir ¿Cierto? Pero El empate fue justo El empate en realidad Fue justo Lo que no fue justo Fue ese penalti Que pudo haberle dado De la victoria al City Cállese señor Se hubieran ganado Si no es por culpa de Reyn Ay de Roa Muchacho Yo la vi adentro Y apenas en la bota Ese es No Yo a Reyn le perdono Lo que sea Yo a Reyn le perdono Lo que sea Igual sea el cuerpo Ramos Cállate Luego Luego vino el gol De Gabriel Jesús Qué pedazo de gol Qué jugadota O sea Por derecha Kevin de Roa Ahí como estaba Al interior Pum Pase milimétrico Quirúrgico A Gabriel Jesús Gabriel recibe Espaldas La toca para atrás Se da la vuelta Y pum Ese gol no hubiera sido gol Si estaba Van Dijk Gabriel Jesús no le hacía eso Que le hizo a Matip A Van Dijk No Van Dijk mata a Gabriel Sí Van Dijk le hubiera torcido el cuello A Van Dijk Antes de antes Pero bueno Menos mal apareció Porque Gabriel estaba desaparecido Hasta ese momento del partido Luego vendría el penalti Que se comió Kevin de Roa Sin palabras para eso Luego empezó el segundo tiempo Y fueron una ida y vuelta Con muchas opciones para todos Pero había muchas imprecisiones O sea Sterling tuvo una En la que llega Está avanzando Quiebra Cierto Le pega Y el balón le pasa por debajo De las piernas a Alisson Pero llega el perro de Matip Sterling ese gol ya lo ha hecho Mil y un veces Pero Muy bien Alisson Baker ¿Para qué? ¿Para qué vamos a decir que no? Los segundos 15 Estuvieron llenos de intensidad Llenos de ritmo Una ida y vuelta Pero el City ya en ese punto Estaba como el claro dominador Del partido El Liverpool tenía efímeros Momentos en los que atacaba Pero el City era el dominador Y ya los Y ya los Nos faltó el Kun Agüero ¿Qué hubiera hecho lesión así? Ahora sí Ahora sí Y los últimos 15 Ya fueron muy aburridos Ya llegamos a un punto De equilibrio O sea Como si estuviéramos En unas manitas Pero ninguno puede mover al otro En ese punto Quedó el partido Fue muy aburrido La verdad Luego obviamente Saldrían las críticas Pep y Klopp Obviamente están muy aliados En eso La Premier está llevando Muy mal La gestión del calendario ¿Cómo así que no dejan Hacer 5 cambios? No entiendo eso todavía La Premier es a veces Tan conservadora En unos casos Que me parece absurdo O sea El fútbol de la Premier Es muy bueno Por lo conservadora Que es en cuanto A algunos aspectos Pero el ser tan conservadora Ha llevado a que Por ejemplo Las lesiones Creo que han habido 42 lesiones Desde octubre Más o menos Algo así Y eso es el como No, no sé No sé si 42 Pero Eso es como El 50% más De lo que había habido En el mismo periodo Del año pasado Pues es que los futbolers Venían de Venían de la pandemia Claro Pero si dejas hacer Los 5 cambios La posibilidad De que haya una lesión Se reduce un poco más ¿Si me hago entender? ¿Por qué dejaron De dejar los cambios? Por lo conservadora De la Premier Por respetar Los 3 cambios ¿Si me entiendes? Si Pero mira tú El fútbol español Mira el fútbol alemán El fútbol colombiano Cállate El fútbol español es bueno El fútbol español es bueno Igual que a Tama Este socio Ahora sí Pero bueno gente Algo más ¿Qué quieras decirnos Del partido? Una reacción general Algo que pienses Que debimos haber ganado Acabar que debimos haber ganado Fuimos superiores Que no sepan definir No es mi culpa ¿Ustedes tampoco? Ay cállese Pero nosotros somos Delirte Eso sí Yo hoy duermo Tranquilo Porque todo el mundo Habla de que Oh Que el Bayern Que el Liverpool Oh Mi equipo le ganó Al Liverpool Empató con el Liverpool Siendo mejor Que el Liverpool En el último partido Que jugaron Además de este Mi equipo le metió 4 ¿Cierto? Pues es que no teníamos ánimos O sea no íbamos por eso Bueno Cuando fueron campeones De Champions Les ganamos 2 Cuando fueron los campeones De Champions Les metimos 2 a 1 Explícame eso Cuando Llegaron a la final De la Champions ¿Qué perdió? El Madrid te lo puede decir 4 a 1 Por culpa del Volebolista Ramos Si Sergio Ramos Dice Que el fútbol Ahora se juega Con las manos Pues se juega Con las manos Y ya Respeta a Sergio Ramos No, no lo respeto ¿Entiendes? Sí No respeto a alguien Que juega a voleibol Siendo fútbol No, pero es que Se llama Ananzo Que pegó Capital Pero fue involuntario O sea Iba a agarrar Ya iba en movimiento El brazo Iba a agarrar Pero el balón Justo se le cruza Es mano clarísima Pero fue involuntario Pero casi matas a ¿Quién fue Que causó el penal De De Bruyne? ¿De De Bruyne? Ah, André Gómez Este ¿Cómo así que yo Siendo defensa Viendo que Kevin De Bruyne Va a tirar un centro Corro así Lo lógico sería Correr así ¿No? Como lo hacen Los buenos defensas Los profesionales Pero ese man Va corriendo así Pero el impulso Por eso ¿Y por qué no corre así? Para la pelota Porque estaba aquí Disputándolo Con el man En cambio Kevin De Bruyne Estaba tres cuadras allá El man estaba aquí Y aún así Tenía las manos abiertas Parecía que quería Meterle la mano Pero bueno Pero bueno gente Esas fueron nuestras reacciones Del Liverpool City Ustedes que piensan Yo digo que yo ya Conozco el nombre Del campeón De la premia Es Manchester City Nadie puede rivalizar Que si el Everton El Everton es un chiste Que si el Aston Villa La Aston Villa También es un chiste Que si cualquier otro equipo Todos los equipos Son un chiste Menos el City Que risa No Sin Van Dyke ocho meses Quiero ver como van a ser Maldito Pickford Pickford es grande Pickford es grande No Mejor Que sea Mejor Evan Dyke Y bueno A la Madrid El City va a ganar la premia ¿Cuál que a la Madrid? Que a ese sepa A esta ratas Que no se abra Se va a hacer Luego aquí tengo un zapato Zapato Ah no Ah Mi pelo Suéltame Suéltame Yo ya te solté Bueno gente Hasta aquí llega nuestro video ¿Quieres despedir el video? Sí bueno gente Aquí se acabó mi Mi super crítica Hacia Ramos también Digan De nuevo Ramos Y pongan Símbolo de cercitos Si llegaron a esta A esta parte del video Y si quieren volverme a ver aquí Criticando de nuevo a Ramos Hasta la próxima gente Adiós Hacia Ramos Chau Gracias por ver el video.